Les damos una cordial bienvenida a la gran final del Festival Infantil y Juvenil de Canto de Cajamaga, el cual ya celebra 13 años y el cual está organizado por la Caja de Compensación Familiar del Magdalena, extendiendo así a todos sus afiliados y público en general para que se conecten y disfruten de este festival. Veremos a cada uno de los postulados en la categoría infantil y juvenil de 6 a 17 años de edad y residentes en los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Santana, Fundación, Plato, El Banco, Pibijay y quienes realizaron previas grabaciones y fueron atendidos en las diferentes unidades de servicios integrales de Cajamaga. Todos ellos pasaron por varios filtros hasta llegar a la gran final y disfrutar de este espacio virtual. Cajamag premiará a los afiliados que ocupen el primer, segundo y tercer puesto de acuerdo con el resultado a las votaciones. Los participantes con mayor votación serán los ganadores desde el primer, segundo y tercer puesto, así que estén atentos para votar. Se realizará una sola premiación general y no por sede. El link quedará abierto y habilitado durante cuatro días. Posteriormente se estarán publicando los nombres de los ganadores con el respectivo porcentaje y cantidad de votos obtenidos. Ahora llegamos a los participantes y ellos son Isabela Daza Corredor de 9 años de Santa Marta, quien interpretará la canción Madrecita Querida de Pedro Fernández. Victoria de Dios Guete López tiene 9 años de edad y se presentará con la canción Cuán lejos voy de Sara Paula Gómez Arias. Curso actualmente cuarto grado de primaria, 10 de Ciénaga y recibe clases de canto. Samuel David Terraza Santa Ana del municipio de Santa Ana Magdalena se ha preparado para presentarse y tiene mucha ilusión de ganar este festival. Melanie Contreras Rodríguez es de Santa Marta y desde su corta edad comenzó a cantar y ahora a sus 16 años de edad recibe clases musicales para mejorar su técnica vocal. Participará con la canción Alguien de Cani García. Daniel Enrique Solorzano Castro de el municipio de El Banco Magdalena y de su propia autoría estará interpretando su canción. Tiene 16 años y cursa décimo grado y desde muy pequeño escribe sus propias canciones y con el apoyo de su abuela materna ha estado en clases de música. Toca guitarra y la percusión ampliando su técnica vocal. Música Levanto a la mujer de pelo blanco La que me da su amor y condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba 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 El canto de las aves La canción que guardaba Para mi poder, para decirte madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Con mucho cariño para todas las madres. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tus santos, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento, se unirán a mi voz. Para decirte madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Muchísimas gracias. Me contemplo por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el por qué. Nunca, la perfecta niñecito, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta que hay en la que tome, me regresará al lugar aquel donde anhelo estar. Y no hay que ir jamás. Y no hay que ir jamás, ese punto que esencial y mal me llama. Y yo qué sé, cuál hijo ser, si el viento es mi vela de acompañarme, un día sangre. Y si voy, ignoro, aunque tan lejos voy, yo sé bien que todos en la isla son felices en su isla. Por designo todo es, yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles. En mi vez, en mi vez, rodar tal vez. Puedo liderar, dar mi fuerza hoy y contenta de estar, señal tú haces mi voz interior. Canto otra canción que está mal en mí. Y una luz en el mar de lucir intensa. Y yo qué sé, cuándo tú vas. Y será que me dices de ahí, ya ven a mí. Y quiero ver, que hay más allá, si voy a cruzar, ese punto que esencial y mal me llama. Y yo qué sé, cuál hijo ser, si el viento es mi vela de acompañarme. Yo me enamoré de aquel que dio tu vida por acá. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Porque hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Eso es mi amor y más que amor, mi dulce paz. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Eso es mi amor y más que amor, mi dulce paz. Esa es mi amor y más que amor. Lo siento, tengo ganas de volar el firmamento. De decirle al mundo entero lo que siento. Que ahí encontré mi dulce amor, esa es toda mi verdad. Y yo jamás me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Eso es mi amor y más que amor, mi dulce paz. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Y ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me lo tenció. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Eso es mi amor y más que amor, mi dulce paz. Te amo Señor Amo Tu voz dulcísima en respuesta cuando llamo Tus ojos tiernos y hasta el toque de tus manos Por siempre tuyo yo quiero ser Esos es toda mi verdad Y yo jamás me cansaré de repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Mi corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Qué triste cuando se desploma todo Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trillada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien que echó pedazos Alguien, alguien que amor Qué vida la que vivo y que te marches A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Alguien que me arreglo en once días No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien he hecho pedazos Alguien que amor Cómo camino yo Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien que echó pedazos Alguien que amor Con esta mala yo Con esta mala yo Sé también que esa noche me gustaste Y no sé por qué No sé que yo también te guste Y entre gusto y gusto no hay disgusto Y yo no merecemos ese gusto Y yo no merecemos ese gusto Que la vida es muy corta y el tiempo se nos va a acabar No no tiene por qué terminar No tiene por qué terminar de esta manera Ven y dame tu vida entera Que la vida es muy corta y el tiempo se nos va a acabar No tiene por qué terminar de esta manera Ven y dame tu vida entera Que por ti me he vuelto loco Es que tú me gustas cule poco Y si tú eres mi loca yo seré tu loco Me tiene rayadito el coco Si no es contigo baby me sofoco Oh, 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 oh Si no es contigo baby me sofoco Oh, oh, oh Sé, lo sé Que las cosas no están bien entre tú y él Yo sé Que tú no te sientes bien Y entre gusto y gusto no hay disgusto Tú y yo no merecemos ese gusto Y entre gusto y gusto no hay disgusto Tú y yo no merecemos ese gusto Que la vida es muy corta y el tiempo se nos va a acabar No tiene por qué terminar de esta manera Ven y dame tu vida entera Ven y dame tu vida entera Nathalie Paola Charriz Gámez de Santa Marta A sus 15 años se estará presentando en el concurso Está haciendo noveno grado Y estará participando con la canción El me mintió de Amanda Miguel Canta desde que tenía 4 años Y hoy la estaremos viendo participar Isabel Fernández Núñez Amariz de El Banco De 12 años de edad Interpretará la canción Ahora te puedes marchar de Luis y Miguel Desde que estaba en el jardín Sus dotes musicales salieron a relucir Y es entonces que se ha venido preparando Génesis Rodríguez Avendaño de Pivijay Se ha estado preparando Y en este concurso demostrará su talento con la voz Luis Carlos Moisés Chacón Rodríguez de Santa Marta Tiene 12 años de edad Pero su carrera artística es conocido como Moisés Chacón En el concurso participará con la canción Me muero de Natalia Jiménez Y desde los 5 años de edad Viene cantando Y recibe clases de técnica vocal en Cajamac Y fue concursante también en la voz kit Música El dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentiras todo eran mentiras Palabras al viento Tan solo un capricho Y yo que el niño te río Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentiras todo eran mentiras Los besos las rosas Las falsas caricias Que me estremecieron Señor tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel de sus dedos Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Hubiera respondido cuando te lloré Si hubieras amado como te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie es por cuidarte como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Cuando todo estaba oscuro y yo no veía nada Fue cuando tú apareciste y ya no me sentí apagada Vi tus manos en mi vida y vi tus pasos en mi andar Y así fue como yo quise de tu mano caminar Eres de quien yo quiero seguir Para ti he decidido vivir Vivir Tú apareciste pa' llenarme de colores Para darme de tus fuerzas y quitarme los dolores Tú apareciste cuando yo necesitaba De alguien que me diera aliento De alguien que no me fallara La ira, la iré Te apareciste y me diste todo La ira, la iré Cuando todo estaba oscuro y yo no veía nada Fue cuando tú apareciste cuando mi luz se apagaba Vi tus manos en mi vida y vi tus pasos en mi andar Y así fue como yo quise de tu mano caminar Eres de quien yo quiero seguir Para ti he decidido vivir Vivir Tú apareciste pa' llenarme de colores Para darme de tus fuerzas y quitarme los dolores Tú apareciste cuando yo necesitaba De alguien que me diera aliento De alguien que no me fallara La ira, la iré Te apareciste y me diste todo La ira, la iré Tú me enamoras Tú me ayudas Tú me curas Contigo nada me hace falta Tú apareciste pa' llenarme de colores Para darme de tus fuerzas y quitarme los dolores Tú apareciste cuando yo necesitaba De alguien que me diera aliento De alguien que no me fallara La ira, la iré Te apareciste y me diste todo La ira, la iré Cuero por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Cursa cuarto de primaria Interpretará la canción Ya te olvidé De Rocío Durcal Mariana Camila Granados Pinto De Santa Ana Tiene 10 años Y cursa quinto de primaria Canta desde que estaba En el jardín Y estará interpretando La canción Cuán lejos voy De la película Moana Angelín Guerrero Lozano De Fundación Magdalena A sus 10 años de edad Cursa quinto grado Y desde hace dos años Inició esta afición Por el canto Interpretará la canción Tu cárcel En la versión De Carol Sevilla Alejandro Linero Rodríguez De Santa Marta Tiene 11 años Y desde hace un año Ha descubierto este talento Cursa quinto de primaria Y participará con la canción Un año De Sebastián Yatra Y Rey Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que esté lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Y me tuviste Entre tus manos Y señaste lo inhumano Y lo infeliz Que puedes ser Te fuiste Exactamente Enamorados Aunque nunca Habías amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iría a rugarte Y a decirte Bésame Yo luché Contra el amor Que yo tenía Y ahí se fue Ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Lo inhumano Y lo infeliz Lo infeliz Que puedes ser Te fingiste Exactamente Enamorados Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iría a rugarte Y a decirte Bésame Yo luché Contra el amor Que yo veía Y ahí se fue Ahora Ya te olvidé Me contemplo Por la orilla Del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo El porqué Nunca La perfecta Niña he sido De vuelta al agua He venido Y lo intentaré Una y otra vez Cada ruta Que hay sendas Que tome Me regresarán Lugar a que don Anhelo estar Y no hay que ir Jamás El punto En que están Cielo y mar Me llama Y yo que sé Cuál lejos es Si el viento En mi vela Ve a acompañarme Y se ve Y si voy En mora Aunque tan lejos voy Yo sé Bien que todos En la isla Son felices En su isla Porque sin mío Todo es Yo sé Bien que Todos en la isla Cumplen Bien sus propeles Niño es rodar Tal vez Puedo liderar Danos fuerza Hoy contento Estar Seguir mi actuación Mi voz interior Canto otra canción Que está mal En mí Una luz en el mar Relucir Intensa Y yo que sé Y yo que sé Cuál No va Y será Que me dices De ahí Ya ven A mí Que quiero ver Que hay más allá Si voy a cruzar El punto En que están Cielo y mar Me llaman Y yo que sé Cuál lejos es Si el viento Si el viento Mi vela De acompáñame Por fin Seré Cuál lejos es ¿Cuál lejos es Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Te vas amor Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te vas amor Quiero llorar Te vas amor Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De verano entero me enamoré Y esa despedida en septiembre Y el octubre sí que se siente En noviembre sin ti me doy yo también Llegar a diciembre Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Oh, 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 oh Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Oye, no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Ni kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti De mis primos saben que te pido Que por ti yo estoy perdida Espero que también te pase Llegar a diciembre ¿Sigues en mi mente? ¿Sigues en mi mente? Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero Brindarte flores Y decirte que te quiero Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Oh, 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 oh Te esperaré porque el amor es más fuerte Oh, 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 oh Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Charit Patiño Patiño de Pibijay Con 15 años se considera polifacética Y ha participado en diferentes concursos Como en la Voz of Kids Desde los 6 años canta Y cursa noveno grado Siempre ha contado con el apoyo de sus padres Y ha logrado varios reconocimientos Participará con la canción Sin medir distancia De Diomedes Díaz Mariana Vargas Ospino de Santa Marta A sus 9 años de edad Cursa cuarto grado Actualmente recibe clases de canto Y participará con la canción Como Mirarte de Sebastián Yatra Andrea Carolina Gutiérrez Jiménez de Pibijay Con 15 años de edad Cursando noveno grado Y siempre le ha gustado cantar Y en esta ocasión Participará con la canción La Viquina Dana Isabela Valle Caliz De El Banco Magdalena Y con 10 años de edad Viene participando en eventos musicales Desde los 6 años Viene interpretando con su voz Y va a estar cantando la canción Un año de Sebastián Yatra En oído En oído A veces Te digo En el alma no cicatriza, inevitable me marca la pena, es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquila Eliminar la tristeza, mentir las traiciones No importa que es lo que encuentra el corazón, lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya fue corto en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer, será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de estirendida Si lleno el alma, si lleno el alma de estirendida Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin medir distancia Y ni sombra quedará de aquel amor Y ni sombra quedará de aquel amor ¡Opa! ¡Opa! ¡alayla la 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 la! ¡alayla la 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 la! Música No quiero volver a verlo más nunca en mi camino En distancia que no separa me hiere sin tu el olvido Es muy cierto que las noches tan largas con mi desvelo Gallito de la mañana tú sabes que lo quiero Sin gritar y en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán que es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota la lengua que está sufriendo por un amor Se nota la lengua que está sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin medir distancia Y ni sombra quedará de aquel amor Y ni sombra quedará de aquel amor Y ni sombra quedará de aquel amor No me hice las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Mira si te haces aquí Ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decir Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se de un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo misma Si no estás al lado mío Serán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste y te vino Ya no puedo soportar Que tú no sigas aquí mi amor Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decir Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se de un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Cómo mirarte Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Matandera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él La vikina tiene una pena La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Ay! ¡Pobre vikina! La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor La vikina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y se despide de septiembre En octubre sigue que se siente Noviembre sin ti me dolió tan bien Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman a lejos Puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Y a mis primos saben tu apellido Que por ti estoy perdida Espero que también te pase Si llegara diciembre Si llegara diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miras tú de primera Para todos ellos éxitos Y apoyarlos con las votaciones Las redes sociales de Cajamac Que cada vez más nos acercan Para compartir en familia Y destacar lo bueno que se puede lograr A través de la cultura Y hoy con la voz Este instrumento que da aliento a muchos Cuando al cantar se trata Para todos ellos éxitos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.